¿Cuándo una persona aprende más y cuándo una persona aprende mejor? ¿Qué contexto saca lo mejor de uno mismo para aprender? ¿Ante qué situación alguien quiere dar lo mejor de sí para aprender más? ¿Cómo las expectativas de la escuela o de los profesores crecen para que un estudiante se motive más? Estas preguntas, que son actuales, no son novedosas. Hace ya más de 100 años, por ejemplo, John Dewey se las planteaba. A día de hoy tenemos algunas respuestas para resolverlas. Una de estas metodologías, o mejor dicho filosofía, es el aprendizaje y servicio. Es una filosofía de enseñanza, de cómo educar a otras personas. El aprendizaje y servicio implica que en un mismo proyecto los estudiantes se protagonizan del aprendizaje. Y para ello, el profesor, el centro educativo, le da un contexto donde va a trabajar de forma práctica ligado a ofrecer un servicio a la comunidad. Os pongo unos ejemplos de ello. Imaginar estudiantes de tercero de la asignatura de CAFID en nuestra universidad, la Universidad Europea del Atlántico, tienen una asignatura que es de salvamento y de socorrismo. Es decir, tienen que aprender a cómo minimizar riesgos y cómo actuar ante un riesgo para una persona. Los profesores que dirigen la asignatura han encontrado la mejor forma para que estos estudiantes aprendan los contenidos de la misma. ¿Sabéis lo que hacen? Les ponen un contexto donde tienen que prevenir riesgos y formar a personas para intervenir en ellos. Por lo tanto, los estudiantes tienen que elegir un contexto de trabajo. Le eligen ellos mismos. Tienen que ir a explicar el proyecto a las personas de ese contexto. Y luego tienen que poner en práctica aquello que tienen que aprender. ¿Quién se beneficia de ello? La institución, el colegio, el contexto que va a recibir la experticia que el estudiante va a compartir con ellos. Ese es un proyecto clásico de aprendizaje y servicio. Os pongo otro en la otra punta del sistema educativo. Primero de primaria. Este proyecto se ha hecho aquí en Cantabria, en una zona costera. Estos niños de primera primaria tienen que empezar a aprender a leer. Y lo mejor para empezar a aprender a leer no es juntar letras. Lo mejor es tener muchas ganas de leer. ¿Cómo una profesora incentivó esto en sus niños de primero? Pues surgió la oportunidad hablando con la profesora de infantil. Porque la infantil tenía un problema. Dice, mis niños y mis niñas actualmente tienen más de todo. Tienen acceso a más libros, a más contenidos, a más vídeos. Pero ¿sabéis qué les he impartido un poquitín? Dice, cuentos que te cuenten cara a cara. Cuentos piel con piel. Dice, hombre, que te cuenten un cuento piel con piel, y además una persona para ti importante, pues cambia mucho a que vayas a ver un teatro o que veas algo en la televisión. ¿Qué hicieron? Los niños de infantil hicieron parejas de lectura con los niños de primero de primaria. Entonces, el de primero de primaria se convirtió en responsable de cuentos de lectura desde infantil. No es nada complejo, es algo que se hace más o menos en muchos centros educativos, pero aquí le dieron la forma, la metodología de aprendizaje y servicio. ¿Qué ocurrió? En primero se iban preparando para leer cuentos. Y en infantil pedían que cuentos querían leer, que les leyesen. Hacen las parejas, bajan a los de primero, bajan a infantil. Obviamente, antes de bajar a infantil se han preparado para poder demostrar que pueden leer un poco, ¿no? O más que los de infantil. Y en esos encuentros, un niño de infantil le dijo a su tutor de cuentos de primero, oye, yo quiero un cuento de caballos. ¿Qué hace el niño de 6 años de primero? Va a clase y ¿qué tiene que buscar? Ya tiene un problema. Oye, profe, ¿dónde hay un cuento de caballos? Pues voy a ir a la presidencia de aquí en la biblioteca del aula. Fueron a verlos y no había. Entonces dijo el niño, oye, ¿puedo ir a la biblioteca a buscar un cuento de caballos? Por primera vez, voluntariamente, el niño de primaria iba a la biblioteca ¿a qué? A buscar soluciones. Fue en la biblioteca, ¿sabéis qué pasó? Que no había cuentos de caballos. ¿Qué tuvo que hacer? Oye, profe, ¿y le puedo escribir? Ahí está la motivación para el aprendizaje. Claro que puedes escribirle. Vamos a escribirlo juntos. No sabe escribir. Escribieron juntos. Imaginar con qué orgullo y con qué ganas bajó el niño de primero de primaria a infantil a leer su cuento de caballos. ¿Sería importante para él? Cuando lee el cuento, el de infantil, que es muy exigente, como todos los niños, porque ellos te lo dan todo y te exigen todo, le dijo, ya, pero no sale mi abuelo. Él quería un cuento de caballos con su abuelo. ¿Qué tuvo que hacer el niño de primaria? Volver al aula, volver a activar todos los mecanismos de aprendizaje para hacer un cuento nuevo. Le hace, le escribió y le creó también el cuento que ese año fue premio planeta. Nada, es mentira. ¿Cómo va a ser premio planeta? Pero imaginar que te llevan un cuento que te han hecho, ad hoc, alguien para ti. ¿Es un cuento importante o es valioso o no? ¿Tendrá ganas de que se le lea en el de infantil? ¿Querrá leerle? Esto es una práctica básica, pero muy potente, que explica bien lo que es el aprendizaje y servicio. Vamos a ver las consecuencias de trabajar así. En ese grupo de primero y de primaria, había nuestros niños que con 6 años ya decimos que van lentos. Hay niños y niñas que ya les vemos muy lentos con 6 años, imaginad lo que les queda para estar por detrás de los demás, ¿no? Este niño, el pobre, no le gustaba leer, obviamente porque lo hacía mal, le costaba mucho esfuerzo. Y esto tenemos que tenerlo claro, aprender a leer y escribir es un esfuerzo bastante grande. Este niño no le gustaba, ya había alarmas de qué tendrá, qué le pasará, qué habrá que darle, ¿no? Y en la preparación que hacía con los subgrupos de primero, para bajar a infantil, pues no le gustaba mucho participar. Pero a medida que avanzara el proyecto, él también tenía un responsable infantil, claro, que tenía que leer. A medida que pasara el proyecto, un día en clase, levantó la mano este niño y dijo, yo quiero leer profe en público. Nunca lo había hecho en el curso. Le dejaron leer en público y leyó tan mal como leía siempre, a su nivel. Pero por primera vez quiso hacerlo voluntariamente. Otra vez está la motivación, la llama para aprender. ¿Sabéis qué respuesta dio el niño cuando le preguntó a la profesora por qué había querido leer en público? Porque yo también quiero bajar a infantil y leer bien. Esa es la valía del aprendizaje de servicio. El estudiante ve el valor social de lo que implica aprender. Y ahí es donde el profesor y la escuela ganan su posición social de lo importante que es educar a otras personas. Esa es la primera consecuencia. Otra consecuencia. Como en todos los colegios, hay patio de recreo. Y como en todos los colegios, se usa menos lo que se debería, seguramente. En el patio de recreo, un niño infantil se cayó al suelo. Y se hizo un agujero en la rodilla de esos que se meten dentro de las piedras. ¿Sabéis cómo son esas heridas que separan el mundo? Pues rápidamente una niña de primaria fue corriendo a buscar a su tutor de primaria. Y la tutor de primaria le dijo, hombre, ¿cómo me llamas a mí? Llamarla de infantil, que es un niño infantil. Y le dijo a la niña, no, 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 no. Que yo soy su tutor de cuentos y quiero ayudarle. El aprendizaje de servicio al trabajar juntos en un proyecto, además de inclusión, genera sentido de pertenencia. Es otra de las ventajas. Os pongo un ejemplo más de aprendizaje de servicio. Uno de los que he podido desarrollar yo mi asignatura. Mi asignatura de Educación Física y Sudidáctica, actualmente, uno de los temarios, de los contenidos, de las competencias, es aprender a trabajar en clave inclusiva. Unos estudiantes que tuve en clase decidieron trabajar ese tema y para hacerlo trabajaron con un colegio del Molino, que recibe personas con autismo en Santander, una iniciación en el surf. Cuando cuenta el estudiante cómo se ha sentido y cuánto ha aprendido, lo primero que dice es me he encontrado muy bien haciendo esto. Cuando te encuentras muy bien haciendo algo, aprendes más o menos. Se multiplica la probabilidad de aprendizaje. Y después, para sentirte bien cuando es algo público, ¿qué necesitas? ¿A alguien le gusta quedar en evidencia dentro de los demás? ¿Qué necesitas? Aprender. Y esto implica trabajar y estudiar. Pues en este proyecto, los estudiantes hicieron iniciación al surf con personas con autismo. Tuvieron que aprender a cómo trabajar con ellos, a cómo adquirir los contenidos del surf básicos, a cómo aprender a comunicarse con las personas con autismo. Y a partir de ahí, estos proyectos generan cosas y cambios en la sociedad. Actualmente tenemos a una persona con autismo haciendo prácticas en la recepción de nuestra universidad. ¿Fruto de qué? De la colaboración de este proyecto. Cuando trabajas en clave real, en clave social, en la vida, el proyecto nunca acaba. ¿Cuál crees que son los puntos débiles del aprendizaje y servicio? Hombre, como toda metodología tiene puntos débiles. Y el principal de ellos es cómo encajarlo en un sistema educativo que no está planteado para trabajar en clave de aprendizaje y servicio. El aprendizaje y servicio implica trabajar de forma cooperativa en proyectos. Por lo tanto, la gestión del tiempo y los espacios es diferente a las clases tradicionales que tenemos. Seguramente alguien que quiera trabajar en clave de APS, le va a costar hacerlo en una sesión de 50 minutos. Yo, cuando he trabajado de secundaria, tuve que pedir cambio de horario para trabajar en sesiones de dos horas. Porque en dos horas te da tiempo a organizar e introducir materiales, introducir cambios en cómo organizas en un aula, por ejemplo. Pero a mí me cuesta encontrar puntos débiles, porque como es tan flexible y es adaptable, el punto débil, al final, es el punto débil del educador que tenga para gestionar el proyecto. El aprendizaje y servicio se articula en torno a la relación que tiene el profesor con el grupo, con lo cual no puedes trabajar bien en el aprendizaje y servicio si no tienes una confianza máxima en la posibilidad de aprendizaje del aprendiz y además un respeto en las decisiones que tome el aprendiz. Con lo cual, más que un punto débil, es un requisito para que funcione. Y el segundo punto débil es la dificultad que tienes que asumir a trabajar con incertidumbre. Es decir, tú en tu aula, los cambios que ocurran o los peligros que pueda haber son muy controlados y minimizados. Pero salir a cruzar una calle amplifica eso. Yo, cuando trabajo con menores de edad, nunca participo en actividades que el objetivo sea solo ocio. Por ocio vamos a ir a subir una montaña, por ocio vamos a bajar un río. A mí no me gusta sumir esos riesgos solo por ocio. En cambio, sumir riesgos por un valor pedagógico para generar aprendizajes que dejen una huella en las personas, ahí, como soy docente, me veo obligado y es mi responsabilidad aceptarlos. Pero, básicamente, por plantear esas debilidades es trabajar con incertidumbre, con lo cual se amplifican los riesgos. ¿De acuerdo? Y el segundo, que tienes que tener una buena relación de confianza y respeto mutuo con el grupo. Sin eso, yo creo que no va a funcionar el aprendizaje de servicio. Bueno, a mí me gustaría saber si en el ámbito de la educación física se puede implementar también el aprendizaje de servicio. De hecho, se puede implementar en cualquier ámbito. Y más, yo creo, en educación física y, sobre todo, más como yo la comprendo. Si pensamos en educación física en filas con unos petos dentro de un pabellón aislado de todo, pues, seguramente, el aprendizaje de servicio no tenga sentido. Pero, cuando pensamos en clave social de lo que implica la educación física, el aprendizaje de servicio es muy importante. Ejemplos. Bueno, hay bastantes artículos y algunas publicaciones hablando de esto. Un ejemplo muy sencillo que se puso también en marcha hace varios años aquí en Cantabria, cerca de Cabezón. Los estudiantes de último año de primaria tenían que cumplir su currículum de educación física y, para cumplirlo, el reto del docente fue que enseñasen ese contenido a las personas envejecidas de su ámbito rural y abrían un día a la semana el pabellón del colegio para que los chicos y chicas enseñasen a los abuelos y a las abuelas. Y aquí viene esta coletilla que siempre uso de no solo se aprende más, perdón, no se aprende solo mejor, sino que se aprende más. Porque, aparte de aprender todo lo que tenían dentro del contenido de educación física, ¿qué aprendieron estos chicos? Pues se aprendieron contenidos de ancianidad, de cómo se envejece, envejecimiento activo, de que las personas mayores que también les gusta y se divierten cuando juegan. O sea, todo lo que aprendieron en el entorno de ellos fue mucho mayor. Por lo tanto, sí se puede aprender, y claro que sí, en educación física con el aprendizaje de servicio. Y es más, es la oportunidad para dar calidad a la asignatura de educación física. Y cuando se trabaja así, se convierte o se hace palpable, eso que siempre yo repito cuando hablamos de educación física, que es que la educación física puede ser la asignatura más importante de los centros educativos, porque es la que confía en la actividad de los chicos y las chicas, es en la que están siempre activos y son protagonistas de sus acciones. Yo quería saber cuál suele ser la respuesta de los alumnos. ¿Se les suele gustar a todos o qué? Es una buena pregunta y, además, aquí estamos muy confundidos. Educar es un acto impuesto. No le tiene que gustar al estudiante la metodología, ni que explicársela, ni tiene que entenderla. Es la responsabilidad del docente. Lo que no es un acto impuesto es aprender. Aprender es un acto voluntario. Y solo aprende aquel que quiera aprender. Con lo cual, el profesor tiene que crear un ambiente donde la posibilidad de aprender se incremente en los estudiantes. ¿Les guste o no? Obviamente, cuando más te apetece estar en un lugar, más te gusta, más vas a aprender. Pero no tiene que ser la opinión del estudiante lo que condicione para comenzar. Es el contexto lo que tiene que cambiar su opinión. ¿Qué suele ocurrir? Es decir, en principio, depende de la edad con la que trabajemos, porque se puede trabajar desde infantil hasta la universidad, y hay gente acostumbrada a saber qué se hace en la escuela. Y cuando no haces lo que se hace en la escuela, hay gente que no le gusta. Y hay gente que a trabajar le gusta menos que leerse un PowerPoint para preparar un examen. Por lo tanto, hay un porcentaje de gente que le implica más trabajo que de alguna forma más sencilla esta forma de aprendizaje, y no le suele gustar. Pero, en general, en el proyecto de preparizaje de servicio bien implementado, hay tantos atractivos que alguien se engancha por algo. Alguien se engancha por la sensación de saber que lo está aprendiendo más. Otra persona se engancha por lo que acababais de decir. Porque cuando ves que hay un público, agradece tu trabajo y te valoran, pues te gusta. Para amplificar eso, ¿qué tienes que hacer? Aprender más, estudiar más. Y la gente lo hace. Cuando ves que después de tu acción se ha modificado algo, por ejemplo, a raíz de los proyectos de salvamento, hay en muchos clubes y en muchas escuelas se han comprado los desfibriladores, ¿verdad? Pues cuando ves que tu acción tiene un impacto en la realidad, hay gente que se engancha. Y también hay mucha gente que se engancha a esto de que el ritmo del aprendizaje depende más de él que lo que le impone el profesor. Y por último, otro de los factores que implementa el bienestar dentro de los proyectos es que trabajamos cooperativamente. Pero trabajar cooperativamente implica trabajar con diferentes tiempos, tareas y responsabilidades. No trabajamos todos a la vez, de la misma forma, con el mismo formato y con el mismo tiempo. Eso provoca exclusión y competición. En cambio, trabajando cooperativamente, todo el mundo encuentra la forma en la que se sentirse útil y más o menos cómodo. Por lo tanto, concluiría en que, y no solo lo hago yo, sino en las evidencias empíricas que han estudiado el impacto del APS, uno de los puntos favorables es que los estudiantes agradecen y reconocen el bienestar de trabajar en esta metodología. Bien, Gonzalo, ¿qué opinión suelen dar los docentes sobre el aprendizaje de servicio? ¿Y las familias también están de acuerdo o cómo lo ven? Bueno, esta pregunta amplifica un poco la anterior, ¿no? Y es diferente la aceptación que deben tener. El aprendizaje de servicio tiene un buen momento actualmente. Todas las comunidades autónomas españolas trabajan con el aprendizaje de servicio. Algunas de una forma muy generalizada. Incluso alguna legislación autonómica ya parece tipificado el aprendizaje de servicio como un buen vehículo para trabajar. De forma indirecta, en el ONCE, explicando cómo las recomendaciones metodológicas tiene interés que el aprendizaje de servicio aparezca. Si tiene éxito o si se ha generalizado, ha sido porque hay docentes que se han implicado en hacerlo. Porque pocas directrices ha habido institucionales o de equipos directivos que lo hayan intentado implementarlo. Suele surgir por alguien que lo hace, alguien que trabaja las primeras veces un poco más para implementarlo. Pero como estáis viendo, en cuanto se trabaja en esta línea, como mejora el bienestar estudiantil, mejora el bienestar de la imagen proyectada de las escuelas y del profesor, siempre parece a alguien en clase, en el colegio, que dice Oye, ¿cómo se hace esto? Oye, ¿puedo colaborar contigo? Y a partir de ahí se van amplificando los proyectos. ¿Qué implica o qué problema provoca? Como introduce cambios, y por eso a mí esta metodología me apasiona, porque cambia y mejora los sistemas educativos. Como implica cambios, hay gente que reacciona negativamente a los cambios. ¿Y por qué los de ellos trabajan tanto fuera? ¿Y por qué ellos tienen un presupuesto para pagar este material o esta ponencia? ¿Y por qué tienen que cambiar el horario? ¿Y por qué en clase tienen una escalera? ¿Y por qué en clase trabajan con pinturas? ¿Se entiende? Hay siempre una reticencia. Pero como se ve la calidad de lo que aprenden los chavales y de lo que genera la clase, es muy fácil demostrar lo que estás haciendo y la valía de lo que haces. Con lo cual, quien se anima a trabajar en esta línea suele amplificar los proyectos y contagiar a otras personas. Las familias. Tiene que ver justamente con lo que acabo de decir. Os pongo un ejemplo. A mí vino una familia que no le gustaba mucho mi metodología cuando trabajaba en secundaria y me venía a plantear algunas objeciones. No, es que esto luego para los exámenes, el libro... Y estábamos hablando en tercero de la ESO, me hablaban ya de selectividad, que siempre es como la bandera que se usa para impedir algún proyecto. Y antes, cuando vino la familiar conmigo, le dije, mirad, esto es una respuesta de una tarea de vuestro hijo en el proyecto. Y era una respuesta que le había dado la Embajada de Hungría, firmada por el embajador, a una cuestión que planteaba el chico sobre por qué Hungría cerraba las fronteras a los inmigrantes. Como trabajamos en clave social, las preguntas y respuestas las responde y las aluden a la sociedad. Y contestó la Embajada. Claro, como padre que a tu hijo de 13 años le haya mandado una carta al embajador de Hungría dando explicaciones, pues bueno, pues te pone en situación para las familias de qué liga estamos jugando. Con lo cual es fácil cambiar. Pero sí que hay reticencias a veces. Mi hijo no va a limpiar la playa. ¿Por qué mi hijo no estaba fuera del colegio? Lo que pasa es que las familias no tienen la responsabilidad pedagógica ni la formación. Y yo, como docente, estoy obligado a darle la mejor calidad educativa a mis estudiantes. Y actualmente, en el año 2019, sé cuál es la mejor calidad educativa. Y entonces tengo que justificarla y explicar por qué trabajo así cuando me piden explicaciones. Si no te las piden, de la misma forma que no explicas por qué trabajas un texto u otro, o un tipo de material, tampoco tienes por qué explicarlo. El responsable y el que tiene que seleccionar las interacciones pedagógicas es el profesional docente. Y hablando de esto de las implicaciones que provoca o reticencias el aprendizaje de servicio, en un colegio de Cantabria también decidieron trabajar en un espacio que había municipal cerca del colegio, abandonado, para recuperarle y organizarle como parking para solucionar el problema de tráfico que generaba el colegio. Se entiende, ¿no? Una necesidad. Y todos lo sabemos, cualquier colegio a la hora de entrar o salir a los niños, es un problema para los niños, para el colegio y para los vecinos de alrededor, por cómo cogemos y dejamos con los coches. Pues resulta que se empezaron a trabajar, empezaron a limpiar el lugar, empezaron a medirlo, con lo cual trabajan ya ética, están trabajando en ciudadanía, están trabajando matemáticas para secuenciar, organizar, incluso plástica, ¿no? Y salió una vecina y les dijo, ¿qué hacéis aquí? ¡Iros de aquí! ¡Iros a estudiar a la escuela! ¡Todo el día fuera de la escuela! Porque a la vecina le molestaba que ese espacio que tenía enfrente cambiase de uso. Y eso explica muy lo que es el APS, modifica la realidad y muchas personas no saben cuánto se aprende trabajando de esa forma. Con lo cual, al principio, reticencias. Bueno, a mí me gustaría saber cómo comenzar un proyecto de aprendizaje de servicio y qué partes tendría. Vale, está muy fundamentado también las partes que tiene, los ingredientes mínimos, los ingredientes básicos que tiene que tener cualquier proyecto. También hay unos estándares de calidad, de cuando un proyecto de aprendizaje de servicio es de alta calidad. Y también hay muchas guías, por ejemplo, Cervicast tiene que ser el centro promotor de aprendizaje de servicio en el País Vasco. Tiene una guía muy buena para seguir los pasos para poner en marcha un proyecto. Pero empieza siempre de dos puntos de partida. Una, tú como docente, ¿qué sabes o qué conoces que tiene un valor para la sociedad? Pues, jo, si todo el mundo supiese manejar protocolos de prevención de riesgos, habría menos muertes en algunos lugares. Sabes que eso, si todo el mundo lo sabe, es interesante. Si todos los docentes de educación primaria supiesen nadar, pues mejoraría la relación que tienen en el ámbito medio natural, o si hubiese accidentes, no lo sé. Cada uno sabe en su asignatura que tiene importancia para la sociedad. Y a partir de ahí, ese aprendizaje básico le pones en clave de proyecto y en clave social para que lo aprendan los estudiantes de forma práctica y para que tenga un impacto en algún colectivo. Otra forma de empezar es intentando que tu asignatura revierta en algún problema que tenemos. Por ejemplo, ¿cómo yo voy a dar clase de educación física y no pensar cómo mis clases se relacionan con la obesidad infantil? Parece absurdo, ¿no? Si hay un problema de obesidad infantil que es acuciante en cualquier sociedad occidental, ¿cómo no todas las clases están pensadas para que tengan una incidencia directamente en eso? O si hay un problema de contaminación y imparto ciencias naturales, ¿cómo la asignatura de ciencias naturales no va a tener relación con la contaminación? O biología, ¿se entiende, no? Claro, cuando damos la espalda con las realidades escolares, damos la espalda con las realidades sociales, ¿el mensaje que llega a los estudiantes cuál es? Que lo que pasa en la escuela, poco o nada tiene que ver con lo que pasa en la sociedad. ¿Se entiende? Claro, cuando cambias eso, empiezan a tener una buena conexión. Yo, Gonzalo, ¿cómo me has liado con esto de las elecciones, la ley electoral? Me está dando una trisca el chaval en casa, con todos los partidos políticos, con quién a votar, que cómo se reparte la ley, que cómo son los... Dices, me has liado gordísima, todo el día hablando de esto estoy con él. Pero de repente los chavales, los niños, ven que lo que trabajan les ayuda para entender el mundo. A partir de ahí hay que empezar a desarrollar el proyecto. Lo mejor es encontrarse una parte externa y además es un requisito... El aprendizaje de servicio tiene que tener impacto para otros, no para ti. Porque cuando tiene impacto para ti, lo que se genera puede ser positivo, pero no se amplifica cuando alguien está esperando que hagas algo bueno. Y esto tengo un ejemplo de unos estudiantes que trabajaron con una fundación, una ONG, que trabajaba con deporte e inclusión en África. Y habían hecho un proyecto de colaboración con un campo de refugiados. Intentaban darles facilidades a las chicas, a las mujeres en los campos refugiados, para que hiciesen deporte. Vestuarios agregados, ciertas actividades deportivas para que los hombres no las copasen en las actividades deportivas. Con el objetivo de que, si una chica se engancha a un deporte, igual no se hace madre a los 14 o 15 años, igual se hace a los 17 o 18. Y eso cambia la realidad de un pueblo. ¿Se entiende? Pues estos estudiantes decidieron hacer un proyecto que era un cineforum con la película de Invictus para recaudar dinero y la ONG les mandó unos materiales, unas camisas de Eléctrico Madrid firmadas, porque colaboraban con ellos, oficiales y cierta artesanía que habían mandado las mujeres de África para hacer una subasta. Y lo que hicieron en invierno es por la tarde. ¿Cuánta gente fue a ver Invictus un viernes por la tarde en un colegio normal de Santander? Pues poca gente. Tanto que no recaudaron dinero para pagar los regalos, con lo cual debían dinero a la ONG. ¿Qué tuvo que decir los chavales? Tuvieron que llamar al de la ONG. Y aquí es donde se ve la importancia de trabajar para otros. ¿Hemos fallado? Bueno, pues tienes poca nota o lo que fuera. No, has fallado, pero tienes que explicárselo a él, que te ha dejado el material, que confiaba en ti y que estaban esperando conseguir un recurso para incidir en estas personas del campo de refugiados. Joder, ¿y hay que llamar? Claro que hay que llamar. ¿Qué le digo? Pues no sé, ¿qué le vas a decir? Joder, ¿quién llamarlo yo? Digo, eso es vuestro equipo, vosotros sabéis. Y tuvieron que coger el teléfono, enfrentarse en este caso por teléfono, porque estaban en Madrid. Oye, mira, claro, previamente yo hablé con la ONG. Esto no lo saben ellos, si lo ven ahora lo van a saber. ¿Por qué tuve que hablar previamente? Porque cuando trabajamos con adolescentes o con niños, ¿qué solemos hacer cuando fallan? Bueno, no pasa nada, lo habéis intentado, porque les gustó, habían subido a la iniciativa. El proyecto estaba bien planteado, teóricamente, pero estaba mal programado para que fuese público. Y le dije a la ONG, no, diles la realidad, cuánto ni lo han perdido, qué posibilidades han perdido, para que sean conscientes de. Y yo les grabé antes de entrar a su evento y después. Y antes era, ¡jo, va a estar guay! Vamos a ganar por lo menos 200 euros, que es lo que nos han pedido. Y luego, cuando hayan ganado 43, también están grabados las imágenes de los dos. Y lo que hay entre la una sensación y la otra es la necesidad no solo de aprender, sino de testar tu aprendizaje. Y al final decían, es que podríamos haber hecho más. En vez de solo una acción, haber hecho tres. Si falla una, tienes otras dos. Es que además, jolín, pensábamos que iba a ir todo el mundo, pero como ha hecho bueno es un viernes, eso sería el mejor día. Y Invictus igual no es la película que usa todo el mundo, porque ya es un poco vieja. Empezaron a hacer una reflexión de por qué habían aprendido y en qué habían fallado. Y ese es otro requisito de aprendizaje de servicio. Ya tenemos dos. Uno, trabajar para otros. Y segundo, reflexionar de lo que has hecho y aprendido. Porque aprendemos de la acción, pero aprendemos más de la reflexión de la acción. Y si no hay reflexión, no hay posibilidad de testar que has aprendido. Con lo cual, la reflexión ayuda para evaluar. Otros requisitos interesantes y básicos en el aprendizaje de servicio, el protagonismo. Y aquí yo, por ejemplo, soy muy radical en cómo lo hago. Yo dejo todo, y algunos de vosotros lo habéis sufrido, ¿no? Le dejo toda la organización y toda la gestión al estudiante. Y hay gente que no les deja tanto pie al estudiante. Cuanto más le dejes, mayor probabilidad de aprendizaje. También mayor la incertidumbre, pero mayor probabilidad de aprendizaje. Entonces, en función de cómo veas a los estudiantes, tienes que dejarlo lo máximo posible. Ejemplo de esto. Oye, Gonzalo, pero esto que están haciendo, lo dice una compañera, de querer mandar un regalo en Navidad a jóvenes que están en un campo de refugiados, no es viable, porque un regalo pesa poco, mandar el material cuesta mucho, y la prioridad son mantas y medicamentos y alimentos. No van a mandártelo. Digo, bueno, lo sabemos tú y yo, pero ellos... Ya, pero díselo para que no perden el tiempo. Digo, no, yo no se lo digo. Tienen que descubrirlo. Hicieron el proyecto, se plantaron en UNICEF, le dijeron lo que iban a hacer, ¿y qué les dijo UNICEF? No se puede mandar. ¡Jo, Gonzalo, que no pueden mandarlo! Claro, no hemos pensado. ¿Y ahora qué hacemos con los regalos? Y a partir de ahí lo que transformaron en dar los regalos a las personas empobrecidas que tienen en Santander. Y descubrió que en Santander hay un 20% de personas en posibilidad de pobreza. Y descubrió que también hay niños y jóvenes en situación de pobreza en Cantabria, no solo en un campo de refugiados. Por eso siempre se aprende más y mejor con el aprendizaje de servicio. Protagonismo, trabajar para otros, alteridad, reflexión, y luego también el aprendizaje de servicio exige planificación, un proyecto. En la vida, la mayoría de cosas importantes que tenemos llevan un tiempo. Si generar una vida son nueve meses, yo pongo casi como nueve meses el tiempo mínimo para que algo pase lo importante o no. No se hace un proyecto de APS en dos semanas. Lo que pasa en dos semanas son cosas concretas, superficiales, que te dan poco juego. Hay que trabajar en clave temporal para que las personas puedan situarse, conocer y cambiar. Si no, no cambiamos. Los niños actuales pasan en la escuela más de 12 años. Hay tiempo para trabajar en muchos proyectos. Los coles que trabajan esto bien, como el IES Miquel Catalán en Coslada, estos tienen en cada curso un proyecto tipo de aprendizaje y servicio. Y hay niños que en tercero y primaria dicen, a ver si llego ya a sexto para organizar el torneo de Olimpiadas Solidarias. Y los que están en segundo la ESO dicen, cuando llegue a cuarto, tengo muchas ganas de dar lo mejor de mí para trabajar en el proyecto de animales. Y ya sabes que en cada curso hay una expectativa en clave social depositada en ti. ¿Se entiende un poquitín la línea del proyecto? Y después hay que puntualizar un par de cosas. Los objetivos de aprendizaje. Si no hay objetivos de aprendizaje y una práctica de aprendizaje y servicio, es una práctica de voluntariado. Y el voluntariado está muy bien y es necesario, pero es diferente al aprendizaje y servicio. Cuando hacemos un voluntariado, ¿se aprenden cosas? ¿Pero cuáles? Pues no sabemos. Porque el aprendizaje, como depende de cada uno, hay gente que aprende cosas diferentes. Tú vas a la playa a recoger cosas y hay gente que aprende lo bueno que es trabajar con otros para resolver un problema, ¿no? Sentirte útil e importante con otros. Hay gente que aprende de qué mancha la playa y qué no mancha. Por eso, un ejemplo claro que surge en muchas formaciones docentes, cuando te dice alguien, esto lo llevo yo haciendo 45 años, chaval. Se me utiliza alguien ya más curtido, ¿no? Digo, sí, ¿cómo? Dice, pues por ejemplo, en el autobús. Cuando ponemos a los mayores el peto para que controlen a los pequeños. Digo, vale, ¿y qué aprende el mayor? Bueno, pues aprende cosas. Digo, ¿cuáles? Pues aprende a tratar a los pequeños. ¿Seguro que aprende? ¿Quién lo evalúe? Porque igual a alguien le das poder y trata a peorar a los niños que antes. ¿Me explico un poco o no? Claro, si no está planificado lo que van a aprender y no lo mido, no estoy dando importancia a lo que aprenden. Y en el voluntariado lo importante, ¿cuál es? Él quiere limpiar la playa, ¿qué hay que hacer? Limpiar la playa. Y si aprendes, felicidades. Por eso no me gusta que últimamente mucha gente transforma proyectos de voluntariado en proyectos de aprendizaje y servicio. Y yo siempre les digo, si funciona bien el voluntariado, no lo toques. Sigue trabajando voluntariado, haz otra cosa que sea aprendizaje y servicio. Por lo tanto, tiene que haber una intencionalidad pedagógica en el proyecto y medir si se adquieren o no esos objetivos. Y cuando trabajamos en las escuelas, lo más importante es eso. Luego están los objetivos de servicio. ¿Qué es el servicio? Lo que voy a hacer en la entidad o con el colectivo que trabajo. ¿Se entiende eso, no? ¿Hay que adquirirlo? Claro, porque si no lo adquieres, si no consigues el objetivo de servicio, ¿qué te está diciendo? Pues que algo ha fallado en el proyecto. Alguna tarea, algún aprendizaje. ¿Se entiende? Pero el servicio es susceptible de que tenga fallos. Es decir, como están aprendiendo, ¿fallarán? Pues fallarán. ¿Es bueno que fallen? Pues cuando fallas, también aprendes. En el que recibe un servicio, no le tiene que importar que falle. Un ejemplo de otro colegio, por la zona de Ajo. Hicieron una actividad solidaria y los niños pequeños tenían que hacer los bocadillos. ¿Y cómo con los pequeños? Pues claro, por los pequeños les viene muy bien. Trabajan la comida. Están trabajando contenidos de alimentación. Tienen que ser capaces de hacer un bocata. Eso se lleva a la independencia. Y pusieron a un voluntario, un señor mayor, que se puso con los peques. ¿Y qué hacía este? ¡Es que los da mal! Y al final le hacía los bocadillos bien él. Claro, el niño pequeño al final ¿qué hacía? Nada. Con lo cual no podía aprender. No pasa nada si un niño pequeño te da todo orgulloso un bocadillo y en vez de ponerte el pan torcido te le pone un poco al revés. Estamos dando la oportunidad de que aprenda el niño. Si le quito y lo coloco mayor, ¿me explico un poquitín? Por eso el servicio que da el niño puede ser, más o menos, puede tener alguna carencia. Claro, imagínate que al bocadillo se le dan tirado por el suelo. Pues entonces ya es que no está funcionando nada. No sé si me estoy explicando. Vale. Pues en esta línea es importante dejar claro que pueden fallar y que no es un servicio profesional. y ahí no hacemos intrusismo. Tú imagínate que un PCPI de jardinería, un curso de formación de jardinería, hace un servicio, una intervención en un jardín y no queda de todo bien. No pasa nada porque están aprendiendo a hacerlo. Tienen que saber que no quedó de todo bien y que se puede mejorar. Pero por eso nunca es una práctica profesional, porque es un ejercicio amateur de alguien para aprender algo. Si fuese un ejercicio profesional, ¿qué le decimos al profesional? Oye, no, así no puede quedar esto. El bocata perfecto y que cumpla las normativas europeas de bocatas en eventos deportivos. Pero en este caso no. ¿Se entiende un poquitín la diferencia? Por resumen, objetivos de aprendizaje, objetivos de servicio, protagonismo del estudiante, cuanto más, mejor. Planificación en un proyecto, ¿de acuerdo? Y por último, reflexión del proyecto. Esos son los cinco requisitos mínimos. Luego están los estándares de calidad. ¿Cuándo se ha ampliado la calidad de un proyecto? Pues cuando intervienen más personas o grupos en un proyecto. Hay dos asignaturas, hay tres profesores, hay cuatro o cinco entidades trabajando. Que esto es lo que pasa. Por ejemplo, ya sabéis cómo trabajamos en Clave de DAPRSE y Locación Inclusiva. Este año me están llamando entidades que se han enterado que trabajan entidades con nosotros que quieren participar. Eso implica ya una dimensión mayor del proyecto, ¿de acuerdo? Y también otro estándar de calidad que hay que tener muy en cuenta es la posibilidad de que el proyecto sirve para trabajar el mayor posible de contenido curricular. Como el proyecto lleva tiempo y lleva en Jundia y lleva gestión, si hago un proyecto de APES para trabajar solo los contenidos, pues muchas veces hacemos mucho más de lo que luego nos evalúan. ¿Me explico un poquitín? Entonces, ¿qué le estamos diciendo al estudiante? ¿Es importante el proyecto pero al final solo te vale el 0,2? Pues hay que intentar y responsabilidad del docente el que el máximo de contenido curricular que podemos trabajar esté dentro del proyecto. ¿De acuerdo? Para que sea coherente con el esfuerzo que les pido a los estudiantes. Bueno, aquí dos dimensiones para explicarlo bien. Los ingredientes del aprendizaje de servicio siempre han estado de forma presente en las escuelas. Siempre ha habido un profesor que trabajaba de forma práctica y siempre ha habido algún profesor o profesora sensible a los servicios comunitarios. Pero pocas veces han estado ligados en el mismo proyecto y pocas veces se han visto como la mejor forma de enseñar algo. ¿De acuerdo? El cambio actual es que se ve que trabajando junto de forma práctica ligado a un servicio es el mejor contexto para que alguien aprenda. Es un contexto rico con expectativas altas. Con lo cual, aunque no se conocía la metodología o la filosofía, siempre sí se conocían los elementos. Por eso muchos profesores se sienten cómodos trabajando así. La otra parte de la pregunta es estar presente en muchos lugares y cada vez más. Os voy a contar una historia tipo bola cebolleta de cómo lo descubrí yo. Yo trabajando en Estados Unidos, en Indiana, cerca de Cincinnati, en Brookville. Acababa de trabajar mis clases. Me preparaba para los entrenamientos deportivos que eran entrenadores de fútbol allí, de soccer. Y veía que la escuela no se vaciaba. No es como aquí que a las tres acaba la clase o a las cinco y en media hora se quedan vacíos los centros educativos. Empieza a sonar la rueda de las personas que están limpiando solamente ya. Pues allí se mantenía la actividad, pero cambiaban las personas. En ese cambio de personas, me parecía raro, miraba por allí quién venía, no entendía al principio nada. Vi a un estudiante de mi clase que no era de los más brillantes. Además, le costaba mucho aprender español. Claro, imagínate, como hablo en español, el pobre hombre que iba a aprender, ¿verdad? Pues resulta que la tenía en clase y yo tenía una expectativa baja de él, una conciencia baja. Era majo, pero digo, este chaval no aprende. Vamos, aunque sea yo aquí el mejor docente del mundo. Pero por la tarde le vi que estaba en un evento con estudiantes. Perdón, con otras personas y además adultos. Y me llamó, ¡eh, Mr. Silio! Y me llamó y me acerqué para allá. Digo, ¿qué haces aquí? Dice, que soy el tesorero. Digo, ¿el tesorero? Dice, sí, soy el tesorero de la asociación del caballo de no sé qué de Indiana. Y entonces me presentó allí las personas que les gustaban los caballos. Empezaron a hablarme de caballos de España. Yo me hice como que sabía mucho de caballos en España, este tipo de cosas, ¿no? Y al día siguiente, cuando este niño entra a clase, que yo tenía una imagen un poco comprometida de él, ya no le vi igual. Le dije, buenos días, señor tesorero. Era el tesorero de una asociación de adultos. Con lo cual, ¿cómo no va a tener competencias para aprender cosas? Eso es lo importante de la APS. Que te ponen en un contexto donde puedes asumir responsabilidades y crecer. Que a veces en las escuelas no hacemos eso. No damos posibilidades de que asumes responsabilidades y de que aprendan. Bueno, a partir de ahí empecé a conocer qué es esto de la APS. Volví a España a los seis meses. Y en un congreso expuse algo parecido de esto. Y había personas que estaban hablando de aprendizaje de servicio. Estaban allí Rafa Mendía, promotor del Centro de Cervicas, el Centro de Aprendizaje de Servicio en el País Vasco. Y estaba Charo Valle, que también es la promotora y la impulsora del Aprendizaje de Servicio en España. Y ella trabajaba en Cataluña. A partir de ahí empecé a conocerlos y a formar parte del movimiento. Y fundamos APS Cantabria. Que fue la tercera institución formada para potenciar el aprendizaje de servicio en España. Y empecé a conocer cuál es esta realidad. Resulta que en Estados Unidos el aprendizaje de servicio es muy común. En la mayoría de escuelas de primaria y secundaria. Creo que en primaria se da en un 40% de escuelas más o menos. Y en secundaria aumenta casi hasta un 70%. Pero os mando a hacer una comprobación. Buscar la universidad que queráis de reconocido prestigio en el mundo de los sajones. No solamente en Estados Unidos. Y ya veréis como todas tienen una oficina de Service Learning. Un departamento de Service Learning. ¿Por qué? Por dos cosas. Una, porque ofrece alta calidad educativa a sus estudiantes. Contextos reales donde tienen que aprender. ¿Se entiende? Y segundo, porque proyecta una imagen muy buena de lo que generan las instituciones educativas. Han venido los estudiantes de la Universidad Europea del Atlántico y nos han hablado sobre la prevención. ¿Qué opina entonces la sociedad de esa institución? ¿Se entiende? Han venido los estudiantes de Harvard y han encontrado una solución para los diques en la zona de San Luis. Los estudiantes ponen valor al estudiante y a las titulaciones de los grados educativos. Con lo cual, todas lo tienen. En Latinoamérica también se está desarrollando mucho, a partir sobre todo del impulso de NCLAIS en Argentina. Que fue a partir del corralito. Con el corralito, ¿se acordáis? En Argentina que se paró el país. El dinero no tenía valor. Y tuvieron que generar incluso un nuevo dinero. Pues ahí, a partir de ahí, el gobierno dijo. Vale. ¿Qué institución educativa tenemos por todo el país? ¿Escuelas? En casi todos los pueblos y una escuela. Vale. Pues todas las escuelas tienen que trabajar en clave de desarrollo social. Todas tienen un impacto de mejora. Y así vamos a educar a personas para que mejoren la sociedad. Holanda, desde hace ya cinco años, en secundaria ha puesto obligatorio que haya unas horas de voluntariado. Y la forma más fácil de introducir voluntariado y ligarlo a la escuela son con prácticas de aprendizaje y servicio. Y dejan de hacer voluntariado y hacen service learning. Cada vez se hacen más lugares. La Universidad de Hong Kong, bueno, digo la, habrá muchos en Hong Kong. Pero como están muy lejos, no nos van a escuchar. Decimos la. Pues en una de las universidades de Hong Kong tiene un plano. Además, dibujado tipo manga, muy vistoso, de todo Hong Kong. Donde, con la posibilidad de hacer proyectos de aprendizaje servicio por toda la ciudad. Para que lo hagan la universidad, los estudiantes o colegios que quieran hacerlo. Está presente casi todo el mundo y lo va a estar más. Lo va a estar más porque creo que esto es algo personal ya, porque ya no hay tanta evidencia empírica sobre ello. Pero creo que va a aportar soluciones a los retos que tienen las escuelas actuales. Tenemos a los niños más tiempo que nunca en las escuelas. Y no podemos estar reales sedentarios. Una forma de estar activos al 100% de aprendizaje servicio es trabajando en nuestros proyectos. Tenemos la necesidad de vivir en mundos más complejos. Es decir, el conocimiento que implica a una persona en el siglo XXI ya no está solo dentro de la escuela. Está en la realidad. Sacar a los niños de la escuela les provoca la oportunidad de aprender en clave social. ¿Se entiende esto, verdad? Con lo cual yo creo que el aprendizaje servicio aporta soluciones a los retos que tiene la escuela de forma estructural en todo el mundo. Por eso, en España, ya he dicho que está presente en toda España, hay unos premios de APS a nivel nacional que se llevan haciendo desde 2016. 2016. Y cada año casi se duplica los colegios que participan en la convocatoria de premios. Y en Cantarles somos una pequeña potencia en el aprendizaje servicio. De las cuatro ediciones que ha habido, hemos ganado tres premios. El primero le ganó con el Colegio de Verdemar, un tal Gonzalo Silió, trabajando en esos proyectos. El segundo le ha ganado el Colegio de Seguridad de los Corazones, de Torralavega. Y el tercero y último ha sido el Colegio de Zurita. Un colegio que está muy sensibilizado por la lectura. Y la mejor forma de implementar el desarrollo de la lectura en su colegio, ¿sabéis cuál fue? Que los estudiantes se hagan cargo de la biblioteca municipal del pueblo. O que abran, perdón, mejor dicho. Que la biblioteca del colegio se abra con un servicio municipal. ¿Quién la regenta? ¿Quién la organiza? Los estudiantes. Con eso la lectura ya no solamente es el valor social, sino una relación social. En diez años, la Asociación APS Cantabria, junto con todas las entidades de formación docente en Cantabria, y en especial con el CEP, el Centro de Formación de Profesorado, hemos formado anualmente, pues básicamente igual a unos 300 o 250 profesores por año. con lo cual estoy seguro, y aquí también me la juego un poquitín, en que posiblemente la metodología en la que estamos formados en Cantabria para poder trabajar es el aprendizaje de servicio. Y si hubiese un impulso gubernamental por desarrollarlo, podríamos hacer un cambio significativo en muchas escuelas. A ver, eso sí, una cosa es el voluntariado y otra es el aprendizaje de servicio, ¿eh? Y parte del aprendizaje de servicio implica un voluntariado, pero no la raíz por la que llego. Y me explico. Esto de que Holanda exija a las personas en secundaria tener unas horas de voluntariado, no solo lo hace Holanda, también lo hace México, creo que el primer país que lo hizo fue Venezuela, también en Estados Unidos en algún momento se hace para conseguir unos premios, si no tienes horas de voluntariado no se te dan esos premios, o sea que es como, es la forma de devolver o para ganar la titulación tienes que haber demostrado que has trabajado en esta clave en la sociedad. Y esto se hace también por una clave de desarrollo y también de economía. Si hay personas que son voluntarios cuando son adultos, tiene un impacto de cambio en la sociedad. Si nadie es voluntario, hay cosas que se dejan de hacer, ¿de acuerdo? Pero a lo que ibas, el aprendizaje de servicio no se trabaja o no se aglutina con personas voluntarias. Los estudiantes no van voluntariamente a la escuela. Y cuando vas a la universidad, has elegido ir voluntariamente, pero para asumir responsabilidades. La responsabilidad básica en todos es aprender. No sé si alguien va a la escuela o a la universidad para no aprender, no habrá, o solo van para aprobar. Y ya si aprender no es aprobar, pues entramos en otro dilema. Pero el aprendizaje de servicio nunca se basa en la voluntariedad. Y aquí hay un dilema. Y hay gente que dice, ya, yo lo hago, pero solamente con quien quiere. A quien no quiere, le hago la evaluación tradicional. Bueno, pues cuando tú das a elegir algo, si das siempre a elegir, me parece lógico. Pero si solo das a elegir esto, ¿qué estás diciendo ya? Pues que no es tan importante o que no es tan esencial. En cambio, no da a elegir. Te elijo el tipo de examen o te dejo elegir el tipo de trabajo. Lo imponemos porque pensamos que es lo mejor y se desarrolla, ¿no? En el aprendizaje de servicio hay que imponerle o no hay que justificarle cómo trabajas. ¿Por qué lo eliges tú? Porque es la mejor forma, la mejor forma de que aprendan. Y además, también es la mejor forma de que se conozcan a ellos y mejoren. Pero puede pasar que efectivamente alguien no quiere estar allí. Yo es que no quiero ir con las personas mayores. No me gustan, no quiero. Ya. Pero para aprender sobre enfermedad, envejecimiento, tercera edad, hay que estar con ellos. Vas, aprendes, justificas lo que has aprendido y si no quieres trabajar con ellos nunca más, no trabajes. ¿Se entiende? Pero le damos la oportunidad de que conozca igual de cambiar algún estereotipo o alguna vivencia. Por eso no hay que basar el aprendizaje de servicio en la voluntariedad de asumir o no el servicio. No sé si me estoy explicando. Y esto, cuando vamos a una institución, asumimos muchas cosas. Hay que llegar a una hora. Hay que tener un respeto con los demás. Hay que mantener una cierta compostura. Este tipo de cosas se asumen, ¿no? Pues esto es igual. Aquí hay que devolver con un servicio este tipo de cosas. Y además es la forma de que aprendas y de que muestres tus evidencias de aprendizaje. Ha ocurrido proyectos donde la distancia entre el servicio y la realidad de los estudiantes era tanta que no han funcionado. Y me explico. Esto lo explicaba muy bien el Tec de Monterrey con un proyecto de ingeniería que creo que era informática en el que con personas muy empobrecidas les pusieron redes wifi para que tuviesen internet. Y cuando iban las personas de esta universidad de alto standing, cuando iban a trabajar en ambientes empobrecidos no querían bajarse el autobús. Si no hay seguridad, no me bajo. Porque nunca habían estado en un lugar así. No tenían confianza. ¿Qué tuvieron que hacer? Un trabajo previo de conocer las personas de esas poblaciones, generarnos lazos y luego de trabajar con seguridad. Pero de entrada, obviamente había un choque. Imaginar que alguien dice, oye, yo no quiero ir a la playa a recoger y a limpiarla para aprender el tema de contaminación. A mí me lo dejas en un powerpoint o en un libro de texto o en una ficha. ¿Podría pasar eso o no? Vale, pero tú como docente sabes que se aprende más en la playa recogiendo la basura que viendo en una hoja. En la hoja, cuando te hablan de la basura, no huele mal. No te genera disgusto, ¿no? Con lo cual la sensibilidad a la basura puede ser una. En cambio, cuando vas a ver un sitio lleno de basura, ¿te impacta más o no? Pues eso igual no se te olvida y ahí igual te moviliza. ¿Se entiende? Por eso no hay que tener ningún problema, yo creo, y además ahí es fácil justificarlo, que esa experiencia es para aprender y tiene que asumirla como tampoco igual te dice alguien, yo no quiero leer un libro. Pues es que es lo que he elegido para aprender este contenido. ¿Se entiende un poquitín? No puedo dejarlo a la voluntariedad del estudiante porque es la metodología que yo elijo para que aprenda más y mejor. Les cuento un ejemplo, ya casi para acabar, de esto de la basura. En una formación, explicando la diferencia entre voluntariado, practicum, una acción solidaria, aprendizaje de servicio, que lo explico en la de corrido también, una docente me dijo, ¿y por qué recoger basura no es importante? Porque les dije, ya no pongáis a todo el mundo a coger basura. Y me dijo una, ¿y por qué no es importante coger basura? Porque acabo ya de mis estudiantes, un poco enfadada y aludida. Digo, hombre, ¿a quién le gusta coger basura? ¿A quién le gusta? ¿Le gusta a alguien ir a coger basura? No es lo más agradable del mundo, ¿no? Pues de entrada ya tienes a gente negativa para hacerlo. Si solo les llevo a la salida con el único objetivo de coger basura, pues me va a costar mucho motivarles. Ahora, si les digo, oye, vamos a ver la playa del Sardinero, que tiene la certificación de playa limpia a Ronde World, ¿no? Que hay una certificación, no sé cómo son, las conocéis, ¿no? Pero, ¿por qué está limpia esta playa? Porque la peinan. La peinan de mañana y la peinan de noche. Dos tractores para limpiarla. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto nos cuesta manchar la playa y limpiarla todos los días? Para tener la certificación. ¿Está de verdad limpia o es una playa limpiada? ¿Me explico la diferencia? Vamos a investigar. Y vamos a investigar cuánto vale, cuánto no vale. Vamos a la playa y luego vemos, ¿y quién mancha la playa? ¿Quién la mancha? O sea, el que va con la toalla, con la crema y deja todo el reguero de crema cuando se mete al agua que parece que va a ser un petrolero. El que fuma, el que no fuma, el que deja la comida. Hay días en agosto, no sé si alguno lo viste, ¿cómo acaba la playa en agosto algún día? Hay toneladas de basura. Y, de hecho, los contenedores a veces rebosan. Pues vamos a ver esto. ¿Qué recomendamos no ir a la playa? Vamos a hacer una infografía para decirle a la gente que tenga cuidado con cuatro cosas en la playa. Tapones de bebidas, botellas de plástico. No sé, no tengo ni idea si es correcto o no, pero se entiende un poquitín. Y ya es a coger basura, a investigar cuánto cuesta limpiar, cuánto cuesta manchar, a ver, hacer una campaña para que la gente no lleve cosas que manchan, hacer una infografía, pesar... ¿Me explico un poquitín? ¿Se entiende? ¿Eso gusta un poco más ya o no gusta un poco más? ¿Por qué gusta más? Porque tiene sentido dentro de una realidad ya múltiple. Y me pongo y planteo yo como agente de cambio. Porque un niño sabe que si coge basura un día el miércoles ¿cómo va a estar la playa del día siguiente? No incide en el cambio. Solo incide en poner un parche. Que también hay que recoger basura. El voluntariado es importante. ¿Se entiende la diferencia entre voluntariado y aprendizaje de servicio? ¿El practicum es un aprendizaje de servicio? Pues puede serlo. Pero tiene que implicar una cosa. Que el servicio, la necesidad que se trabaja, le tiene que interesar a la persona que la recibe. Les pongo un ejemplo. Estudiantes de arqueología que van a un yacimiento rural y descubren allí un yacimiento de no sé qué año. Unos fósiles. Y lo hacen público y ponen un cartel. ¿Eso le gusta al pueblo? ¿Se ve interesante para el pueblo? Pues puede. Pero un señor del pueblo que pasó esto dijo Oye, ¿y la ermita? ¿Cuándo la cuidáis y la rehabilitáis? ¿Qué le importaba a ese señor? ¿Qué le importaba al pueblo? Lo que ya consideraban como suyo. Entonces, ¿la necesidad para el prioritario cuál es? ¿Me explico un poquitín o no? Tengo primero que trabajar lo que están esperando para luego ampliarlo. Porque la necesidad tiene que satisfacer a quien la recibe. En esta línea, luego también están las acciones solidarias. Es para explicar que una acción solidaria muy repetida, si no tiene continuidad, pues tiene poco empaque. Poco impacto. Y es el típico día de la paz. Habéis vivido en el colegio muchos días de la paz, ¿no? Día de la paz. Y ese día suena lindo alegría por allí. Y viene la gente lanzando flores y no sé. Y dice, venga, vamos a poner paz en el patio de recreo. Los de primero hacen la P. Los de segundo hacen la A. Y todos con el cuerpo haciendo ahí las letras, ¿no? Y el jefe de estudio se juega ese día de la vida que va en chándal. Se sube al tejado para hacer una foto desde arriba. ¡Paz! Se acaba el proyecto y ¿qué pasa? Se acaba el día y ¿qué pasó? Pues vale. No es decir que no hagamos este tipo de eventos. Tienen sentido. Pero el aprendizaje de servicio tiene que tener continuidad para provocar un cambio. Es tangible. Se tiene que ver lo que ha pasado al acabar. Tiene que haber una diferencia. Bueno, Gonzalo, ¿por qué un docente tiene que trabajar en clave de APS? Hay dos puntos de vista que el aprendizaje de servicio creo que es fundamental para trabajar en el momento actual como docente. Uno, por poner en su lugar a los estudiantes. Ponerse en el lugar en el que necesitan estar para aprender más y mejor. Que es ser protagonistas de la acción educativa. Y devolverles a ellos la confianza y las expectativas positivas de que pueden aprender y además de que pueden modificar, cambiar y mejorar el mundo. Y eso transforma radicalmente la relación que tienes con el grupo. Y lo segundo, por ganar recursos. Y fíjate, esto de ganar recursos. Siempre se habla mucho de que faltan recursos para la educación y pedimos cosas. Y el recurso más importante para educar a alguien es una persona motivada y convencida de que alguien puede aprender. Y con el APS ganamos esto. Y se gana esto porque ganas compañeros que confían en que tú puedas aprender para que el proyecto avance. Ganas familiares o personas que te ven a aprender y ven cómo te motivas para generar un cambio en base a lo que aprendas. Y ganas personas que están esperando que tú aprendas para mejorar una realidad que es acuciante para ellos que les alude. Con lo cual, en definitiva, ganamos muchas personas que quieren que los estudiantes aprendan más y mejor. Y es el mejor recurso que se puede ofrecer en la escuela. Una expectativa social positiva sobre la capacidad de aprendizaje de los estudiantes. Y además, no nos vamos a engañar, el efecto Piquemalión es algo muy demostrado y muy conocido que modifica a las realidades educativas. Y muchas veces se obvia continuamente. Por eso el APS radicalmente lo pone en el centro. ¡Suscríbete al canal!